www.tube.com Dice Cuando quiera maestro Andale más ¿Qué pasó, Carlito? ¿Eh? No, mira, tengo calor ¿Tenés calor? Bueno, ahora te he hecho un mal de agua Salud para toda la gente acá del barrio, che Saludito, dice Yo en mi colega de madera Yo en mi caba de cobre oscura Yo en mi caba de cobre oscura ¡Ah! ¡Bastualito! 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 Muy pronto, primero Gracias por ver el video.